A lo largo de los años hemos escuchado muchas veces la palabra personero, presidenta o presidente al consejo estudiantil y hasta en algunos casos contralor. Pero, ¿alguna vez hemos escuchado la palabra cabildante? Pues yo una o dos veces, pero vamos a preguntarle a los estudiantes si yo estoy mal. Mi nombre es Juan Felipe Granaos, soy del curso séptimo C. Para mí un cabildante es el que representa al colegio en la localidad. No sé lo que es un cabildante ni lo que hace. No, no sé lo que es un cabildante ni lo que hace ni nada. Nos acabamos de dar cuenta que muchos estudiantes no saben qué es la palabra cabildante y nunca la han escuchado. Pues en este video yo les explicaré qué es y cuáles son sus funciones. Los deberes y las funciones de un cabildante estudiantil serán las siguientes. Inicialmente tendrá que crear una agenda de trabajo junto a los estudiantes, el gobierno escolar y los actores de las mesas distritales y locales para incluir sus propuestas y posibles soluciones. Adicionalmente tendrá que crear espacios para promover los derechos, los deberes, el rechazo a la corrupción, la cultura de la transparencia y el cuidado y fortalecimiento de lo público. Y por último tendrá que promover el conocimiento de su comunidad educativa frente a los cabildantes de las mesas distritales y locales para poder resolver las problemáticas, las denuncias y los resultados de los trabajos hechos por estos grupos. Las mesas locales y distritales van a ser muy importantes puesto que al ser espacios de participación ciudadana y reflexión juvenil, los diferentes organismos y alcaldías locales van a poder ejercer cierta vigilancia y control social en búsqueda de la transparencia y efectividad de la gestión pública en las diferentes localidades de Bogotá. Bueno, y muchos de ustedes estarán diciendo que pereza esta niña me trajo la clase de sociales, pero no, esta es mi campaña para que voten por Sofía para Cabildante. Yo les puedo proponer que voy a tratar de portar este uniforme de la mejor manera que voy a representar a este colegio en un lugar en donde uno o no sabíamos que existía o dos creíamos que era imposible llegar hasta allá como jóvenes. Pero esto es lo que les propongo, les propongo mi mejor representación y mi mayor esfuerzo para tratar de hacer el mejor trabajo. Simplemente no les puedo venir a prometer la piscina o el mejor Halloween porque ese no es el papel de un cabildante. El papel de un cabildante es representar y me haría muy feliz que me escogieran para Cabildante. Así que vota por Sofía para Cabildante del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!